En internet abunda las supuestas curas contra el coronavirus, sin embargo no hay ninguna prueba de su efectividad. La actriz y cantante mexicana Lucía Méndez se hizo eco de una de ellas y la compartió en sus redes sociales. La artista sugiere una receta criolla para todos aquellos que estén contagiados del COVID-19. Me llegó el video de una dominicana que platicó que su marido tenía coronavirus y le pegó el virus. Empezó a sentir un dolor de garganta muy fuerte y en un vaso con agua caliente puso bicarbonato, vinagre y limón e hizo gárgaras cada 15 minutos lo más caliente que podía. Ella dice que mató el virus en la garganta, no permitió que pasara y a los 5 días de estar haciendo gárgaras le hicieron el examen y salió negativo. Si matas la bacteria en la garganta no te pasa al pulmón. Lo doy como sugerencia. Sobre cómo está llevando el encierro, la emblemática actriz comentó que no ha sido fácil, pero que su fortaleza mental y mantenerse activa haciendo ejercicios ha sido la fórmula que le ha funcionado.